no goals es un personaje de la serie de videojuegos de sonic es un personaje de color rojo y algunos fans mencionan que sería enemigo mortal del erizo azul hoy veremos a no goals captado en cámara número 1 un sujeto salió un bosque ya que estaba haciendo una exploración del lugar al llegar sacó sus cámaras y comenzó a investigar la zona grande fue su asombro que pudo ver a una criatura muy rara la cual se encontraba parado por allí ante esto muy asustado salió yendo del lugar por temor a ser atacado y Número 2 Observe este video y luego comenta si este personaje existe En las imágenes un tipo se encontraba haciendo una transmisión Todo parecía normal, pero algo muy raro sucede Como vemos el personaje llamado Nuggles aparece por unos segundos y luego se oculta Muchos cibernautas al ver las imágenes se quedaron muy impresionados Número 2 Número 2 Número 3 Este hecho fue narrado por un tipo el cual afirma que se llevó un gran susto Mientras estaba descansando en horas de la noche un fuerte ruido logra despertarlo Se despierta entonces comienza a investigar que sucedía Rápidamente una criatura pasa a gran velocidad Al ver esto salió de casa corriendo muy rápido a pedir ayuda Música Número 4 Un par de sujetos salieron a investigar la supuesta existencia de este personaje Al llegar en su automóvil sacaron su drone y comenzaron a observar algunos lugares Como vemos lograron ver a esta criatura el cual se encontraba por un tejado de una vivienda Luego de hacer público las imágenes el video se ha hecho muy viral Música Número 5 Una cámara de seguridad de un centro comercial logró captar algo muy asombroso Así que presta mucha atención En el video podemos ver a una criatura de color rojo Que pasa caminando por el tejado de este edificio El sujeto compartió el video en internet Donde rápidamente las imágenes han causado mucha impresión Música Donde rápidamente las imágenes han causado mucha impresión Número 6 Número 6 Presta mucha atención a las siguientes imágenes y saca tus propias conclusiones Como vemos los personajes de este videojuego fueron captados pasando a gran velocidad Algunas personas mencionaron que todo sería falso Y otros creen que se trataría de los verdaderos personajes en la vida real Cierto o no tu tienes la última palabra Cierto o no tu tienes la última palabra Cierto o no tu tienes la última palabra Música Música Luego de ver todos estos videos ¿Crees que este personaje existe? No olvides comentar Nos vemos en el siguiente video